Hola no financieros, tranquilos, no son unos finpicks, no tocan finpicks, vuelven el lunes que viene, como siempre a las 11 y 5 de la noche, volveremos con Donald Trump, con bastantes cositas que ya tengo guardadas bastante interesantes, también volverán el lunes a las 5 de la mañana, o sea, vamos, para empezar bien la semana, los lunes a una mierda, alguno me lo pidió por Twitter y yo en ese sentido soy fácil, dije ok, uno, creo que fue uno el que lo ha pedido o dos y aparte es que he encontrado buena mierda de esta para buenos audios de estos divertidos para poner, así que volverán los lunes a una mierda, pero bueno, el lunes de a las 5 de la mañana, luego 11 de la noche, vuelve la traya, hoy, que es lo que, pues bueno, ya dije que iba a lanzar el programa de no financieros, de formación generalista, porque es una necesidad desde hace tiempo, es algo que realmente llevo mucho tiempo a darle vueltas y he decidido lanzarme a hacerlo ahora, ¿por qué? Pues porque sé que mucha gente, pues hay muchos términos, hay muchos conceptos, hay muchas dudas, al final las cosas depende a quién caigas, te lo explican de una manera o de otra, unos te envían hacia el dividendo, otros hacia la indexación, otros hacia el value, en fin, ya sabéis, ¿no? Y la idea es hacerlo muy realmente, o sea, más general, ¿no? Dar una visión global de todo, ir tocando todos los puntos, todos los tipos, el activo, los estilos, la parte psicológica, todo, que el que empieza o ya está, pues tenga una visión lo más global posible del circo este, que es el de la inversión, ¿no? Sobre todo enfocado a medio y largo plazo. Entonces, la semana que viene empieza, pero va a ser una primera sesión en abierto, gratuita. ¿Para quién? Para aquellos que estéis inscritos en la lista del Club No Financieros. Tenéis las notas, el enlace lo tenéis en las notas del episodio o en la newsletter de este podcast, en la newsletter de los Finpix. Y nada, dejad vuestro correo, no tiene nada, no tiene nada más. Es justo donde envío. Muchos ya estaréis inscritos porque es por donde envío las lupas y tal, y los que están en el club ya están inscritos en ella, que tienen la versión privada. Y, bueno, pues solo tenéis que apuntaros en esta lista y recibiréis, tendréis acceso a esta primera sesión del programa No Financieros, un programa de formación, que será el martes que viene, el martes 18, a las 7 de la tarde. Y quedará también grabada, por si alguien no puede asistir, pues luego la enviaré y la podrás ver. ¿Qué es lo que vamos a ver en esa sesión? Pues bueno, lo primero, pues el plan, ¿no? El plan que tengo así trazado, el contenido que va a haber, el formato, el horario que hay previsto para todas estas sesiones, clases, que de momento va a ser el mismo, martes 7 de la tarde. Pero, bueno, ya sabéis que el programa sale en modo beta, y por lo que admite cambios, variaciones y ampliaciones. Esto, pues bueno, hay que testear, hay que encontrar, y a lo mejor, pues de las sesiones que tengo programadas, acabo haciendo las que tengo programadas, van a salir, haremos todas esas sesiones, pero igual, pues si hay que hacer alguna más, se hacen. Igual, pues oye, que veo que a la gente le viene mejor otro horario, pues podemos replanificar. Pero de momento, a mí lo que me cuadra son los martes a las 7, y esa misma hora, el próximo martes, será la sesión 0. La de, bueno, la de presentar, informar, dar alguna idea, dar unas ideas, el contenido, cómo va a estar estructurado, etc. También aprovecharé ya para resolver las primeras dudas que tengáis, tanto de la propia formación como de lo que sea de esto, ¿vale? Voy a resolverlas. Y también, al mismo tiempo, captar las primeras necesidades, o peticiones de temas a tratar, que podéis también aprovechar para decir, oye, a mí me gustaría que hablases de este tema, de este otro, me gustaría aprender esto, tengo este problema, me falta esto, todo eso me lo podéis enviar contestando al correo que os envío, o por contactándome por donde sea. Y, bueno, tanto los que estáis dentro del club, como los que os vayáis a meter, o los que vayáis a asistir a esa sesión, pues, en fin, me podéis dar un poco esas dudas, necesidades, peticiones respecto al mundo esté las inversiones, qué es lo que os gustaría aprender, saber, etc., ¿no? Todo eso lo trataremos, en una hora, ahora hay algo, el próximo martes, 18 a las 17 de la tarde. Solo tienes que apuntarte en la newsletter del Club No Financieros, que tienes las notas, el enlace está en las notas de este episodio, o en la propia newsletter, y ya está, no hay que hacer nada más, y eso no tiene ningún coste, y nada más, no es mucho más, ese sea el programa, van a ser bastantes sesiones, vamos a tratar muchos temas, ya sabéis que yo también las cosas las trato también de una forma distinta, y ya os lo digo, el objetivo de este programa es que salgas con más dudas que certezas, porque en esto de los mercados, si hay, si algo, cuanto más entras, más dudas te salen, esa será una buena señal, si sales diciendo, vale, sí, esto, lo otro, ya, ahora, eso quiere decir que le has sacado partido, si salimos con certezas, con que blanco o negro, eso será, eso será un fallo, y no van a ir por ahí los tiros, güey, quiero, quiero que pensemos todos, vosotros y yo, ese es uno de los objetivos. Recordad, un programa de formación, de inversión, de medio y largo plazo, general, para que tengas la picture, el mapa, para que veas el circo este, de qué va, y eso será todo dentro del club, pero la primera sesión es en abierto, así que nada más, la semana que viene, lunes, los lunes son una mierda, a las 5 de la mañana, y a las 11 volverán los Finpix, pasadlo bien.